Hola, somos del grupo 3 y 3, vamos a explicar el funcionamiento de una pila. Nuestros integrantes son Edgar Carmona, Alcarada Poceros, Anel Argueta, Ferenice Vargas y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. Nuestros integrantes son Edgar Carmona y su servidor, Ángel Ibañe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video